Gracias, presidenta. Adelante, senador. Buenas tardes, senadoras, senadores. Es innegable la importancia de esta iniciativa y hay que reconocer el espíritu legislativo de los promoventes y el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Esta reserva tiene por objeto asegurar primero que tenga derecho a voz en el órgano de gobierno, el órgano consultivo, el Banco del Bienestar, pero también es importante compartirles que para el Banco del Bienestar el tema de fomento a los micro, pequeños y medianos empresarios es fundamental, sobre todo cuando hablamos de microempresarios nos referimos a los sectores productivos más desprotegidos. El sector informal de nuestra sociedad está en la base de la pirámide productiva y de la informalidad con las políticas públicas y políticas de Estado que implementa el gobierno de la Cuarta Transformación. El objetivo central es que lleguen a la formalidad. Ese debe de ser el paso lógico en términos económicos, pero también el paso lógico en términos tributarios, justos, legítimos para el desarrollo del país. Así es que el Banco del Bienestar, amigas y amigos, está cumpliendo una tarea fundamental, romper con el monopolio financiero, asegurar el fortalecimiento de la participación nacional en el sistema financiero del país. No es motivo de esta iniciativa hablar de lo que ha pasado en el sistema financiero nacional, pero sí es importante destacar que el Banco del Bienestar y su antecedente Bansefi se va a convertir en un instrumento muy importante de fortalecimiento, de la promoción, de la inversión y del impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Así es que esta reserva busca que en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, el Banco del Bienestar tenga voz, pero no necesariamente voto y no es limitar la función del Banco del Bienestar. Lo que se busca es orientar específicamente las funciones para las que está participando el Banco del Bienestar en esta etapa. Así es, en eso consiste concretamente, pero era importante comentar las razones y el sentido central de esta reserva para la que solicito el apoyo de las y los senadores. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.